Hay noches de arreboles Hay noches de arreboles Hay noches de arreboles Como la de hoy Te incitan y te entregan La placer del amor Son noches de emociones Son noches de pasiones Son noches de jugores Llenas de desilusiones Son noches de arreboles Como la de hoy Si como la de hoy Te incitan y te entregan La placer del amor Son noches de arreboles Pero que no tiene dolores Son noches de que me llaman Que me empujan Y me dicen que Que me entregan la pasión Ahora que te he conocido Oye bien lo que te digo Donde vayas Yo te sigo mujer Pues mi amor Llevas contigo Son noches de arreboles Como la de hoy Te incitan y te entregan La placer del amor Oye mamá Oye mamá No me llores Mira que te traigo flores Oye Olvida los temores Que te imaginaciones A ver de corazones Ilusión que va Yầy Con noches de arreboles Como la de hoy Te incitan Y te entregan La placer de Luof M预 Uku Tukuu 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 Tukukuu Tukuman Tukbolt assure Tukukubububububububurú ¡Gracias! Final de ese baile con la reacción, el eje 8 y la banda 13 de junio. ¡Gracias! Para la gente que le gusta la música de Colombia, vamos a trabajar sin tema, algo de la música nueva que nos está diciendo El Último Bailador. Vamos a dejarlo muy especial para la gente del sonido Mr. Reque, la gente que nos acompaña bien en este programa, toda la familia vacida del sonido Mr. Reque. El tema es el mismo bailar, nos dice el señor Alfredo Gutiérrez y nos dice El Último Bailador. Vamos a bailar, jóvenes, la música de Colombia, el tema que nos dice el señor Alfredo Gutiérrez, El Último Bailador. Vamos a bailar sabroso. Alambres, El Blaya, Parral, Eseguera, Europeñoncito, Allena 180. ¡Vámonos! Vamos a bailar, jóvenes, sabroso, la música de Colombia, el tema que nos dice El Último Bailador, Alfredo Gutiérrez. Oye los sabrosos. ¡Ajá! Ahora el acordeón. Y dice... Cucut, Samantha, Pichet, Hablés. ¡Ajá! 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 ¿Qué cosa? Esa es Pantorrillas, perla fina Oye, ¿cómo dice? Bueno, Colombia El Morral O a la banda de la banca Cuando va llegando la cumbiamba Con su mirada bien aparente Cuando va llegando la cumbiamba Con su mirada bien aparente Ese es el hijo de Alberto Rada Negro, picante y inteligente Ese es el hijo de Alberto Rada Negro, picante y inteligente Y la muchacha si lo reclama Si baila con que pon con pecheche Y la muchacha si lo reclama Si baila con que pon con pecheche Ajá Baila Roberto Luis Echale sabor Colombia vive Con la niña gallo Ya se va a ver la fila Esa es Pantorrillas Al veterano Con la familia aquí Con su mirada bien aparente Y percepando todos los detalles Con su mirada bien aparente Y percepando todos los detalles Y es que ese negro de inteligente Sale a la madre Sale a su padre Y es que ese negro de inteligente Sale a la madre Sale a su padre Echale sabor Para Mari Este es el frío de Supango Miki Rumba Cien por cien es Camposarco Ecojujeros Vámonos Para los táncidos de la Rumba Para la chacarrita Mari Vamos a bailar Vamos a la música de Colombia Y dice Baila Banco Matadena Este es el único bailador Que va bailando Y siempre está bravo Este es el único bailador Que va bailando Y siempre está bravo Y con el sonido del tambor Que se la tira de enamorado Y con el sonido del tambor Que se la tira de enamorado Que se la tira de enamorado Que se la tira de enamorado Y con el sonido del tambor Que se la tira de enamorado ¿Cuándo va a llegar a la cuñada? Con su mirada bien aparente Ese es el hijo de Alberto Rada Negro, picante y inteligente Ese es el hijo de Alberto Rada Negro, picante y inteligente Si la muchacha sí lo reclama Si baila con un pie con un pecheche Si la muchacha sí lo reclama Si baila con un pie con un pecheche Baila Roberto Luis Baila el acordeón Hola niña Nyayo Con su mirada bien aparente Ese es percepando todos los detalles Con su mirada bien aparente Ese es percepando todos los detalles Y es que ese negro de inteligente Esa la mamá sale a su padre Y es que ese negro de inteligente Esa la mamá sale a su padre Oye, trabajos de mercado Reclámanas si es tuya Oye Ya se va el tema Fausto Perea Sonido, sonido Echo, Echo Parece un guiñapo, un fantasma en Halloween Se le dibuja una mueca en su cara de arte Tenemos un segundo muy bonito que dice Un agradecimiento al Piedras y a la banda de los jugadores De parte de la banda Borracha, la banda del pueblo de San Tienes Muchas gracias al famoso Piedras y toda la banda Quizá posible este evento, muchas gracias Parte de la banda de San Tienes Un abrazo para Gabrielito Mix allá en San Juan del Río Querétaro y todo Bájale, bájale, bájale Todo el comando de Escocos siempre Siempre ecos Dice un abrazo para mi compadre Gabrielito Mix Allá en Querétaro El comando de Escocos El comando de Los Feos Y bueno, joven y buena gente Nos está pidiendo algunos temas Nos está pidiendo temas de Dura que Dura Algo para bailar, sabroso en ese programa Nos está pidiendo algo del señor Héctor Rabó Y nos vamos a complacer con un tema clásico Estamos entrando ya en la recta final Y vamos a bailar con el señor Héctor Rabó El clásico de clásico que nos dice Ciento Vamos a bailar los últimos temas Porque ya nos vamos a ir a casa El tema se va a bailar lo dice el señor Héctor Rabó Ciento Héctor Rabó Vámonos Vamos a bailar con Héctor Rabó Ciento Siento Siento tus pasos Ahí como dice Siento 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 tu voz Siento 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 tus pasos Siento 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 tu voz Ahí como dice Vamos a bailar salsa Las chiquitas son bonitas Son bonitas Son bonitas Bailan bien Échale sabor Todo el mundo se desmanga Y pa' mí bailan muy bien Las chiquitas son bonitas Son bonitas Bailan bien Todo el mundo se desmanga Y bailan muy bien La chiquita Y en esa noche Sobre ellos tres Y pa' mí La chiquita Es un chausque Resencia del guaguacón Es un chausque Resencia del guaguacón Y decían que no llegue Vamos a bailar salsa Es un chausque Ayer esa noche Héctor Rabó Gracias a Dios Ya estamos en la recta final Dicen Superciales Para el sonido Superduende Siento tus pasos Siento Oigo tu voz Oigo tu voz Yo siento Siento tus pasos Siento tus pasos Oigo tu voz Oigo tu voz Oigo tu voz Yo siento tu voz Yo siento tu voz De chiquita Tan bonita Yo la quiero de verdad Pero no la mire nadie Que es mi clama Como un día de la Ella se mueve Ay, chiquita tan bonita, con la faña baila más Escucha usted, la esencia del guaguán Muévete, muévete mami Escucha usted, la esencia del guaguán Vine a gritarse a vosotros Escucha usted, la esencia del guaguán Baila ahora Escucha usted, la esencia del guaguán Nos bailan aquí en New York Siento, siento Siento un amor por ti mamita Yo tengo un presentimiento Siento, siento Que te quiero tener toita, 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 toita Te quiero Siento Vamos a ver el sabroso Siento Heitor Rabó Si lo baila conmigo y mueve la cadera Te juro que me reviento Siento Vaya con su amor Siento Si cuando baila conmigo mamita Oye, yo lo que viento me siento Oye Pacheco, la verdad es que Tú, tú y yo la voz Tú y yo la voz Y esta gente Es cosa Estrella faria Dice, tú y yo la voz Dice, tú y yo la voz Ahí en esa noche La banda de la consiguen Esta gente Hay que tener sabor y sentimiento Siento 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 Baila, 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 baila ahora Baila, baila en este momento Siento 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 Este voz dice La que está ahí Siento Para que un billete Dice para mí Oye que bien yo me siento Que vale Ya El llamero Baila, baila, baila en este momento Ya Siento Siento ¿Y qué? Siento Richie Se lo mejor Me ha dado el mundo Yo me siento 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 Canta, canta, canta Ahora, ahora es Ahora es Llegó tu momento Siento 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 Llegó el cantante De los cantantes Rey de la puntualidad Pero mírame En este momento Mejor que nunca Ahora sí que hay que andarte Para rato Gracias a Dios Y que viva nuestra raza latina Mi gente Fausto Perea Sonido Sonido Ecos Ecos Y que viva nuestra raza latina Y que viva nuestra raza latina Para la banda de la Prensir que nos hizo un favor de acompañarnos en este programa Vamos a trabajar algo de la música de Cuba Vamos a complacer a la banda de la Prensir que nos hizo un favor de acompañarnos Con algo de la música de Cuba, algo de la zona más de acera Y para la gente conocedora de la buena música, vamos a bailar el tema que le dicen para bailar sabroso La descripción de la rumba Algo de la música de Cuba, hoy en este programa El tema de la descripción de la rumba La rumba no tiene raza Vamos a bailar, jóvenes sabrosos, de la música de Cuba Tengo la descripción de la banda de la Prensir que hoy nos acompaña El tema de la noticia para bailar sabroso La descripción de la rumba La rumba no tiene raza, frontera, olor, ni dolor Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor Pero si se baila en torno resulta mucho mejor Vamos a bailar sabrosos La rumba es lo más de Cuba que ha creado la cura Por eso va por el mundo embriagando con su dulzura La rumba es como un bichito que pica muy suavito Es algo así como un rito de fe a San Benedito Pero no se quejan tiempo su tiempo cada un tiempo ¡Ajá! La rumba no tiene raza, frontera, olor, ni color rosada Baila, la chila, la chila, la chila Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor La rumba no tiene raza frontera, los chicos no lo llegan Baila la rumba cubana, que es sabrosa de verdad Baila la rumba cubana, que es sabrosa de verdad Vamos a ver la sabrosa en esta noche La descripción de la rumba La rumba no tiene raza frontera, olor ni dolor Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor Pero si se baila en corno resulta mucho mejor La rumba es lo más fecundo que ha creado la cura Por eso va por el mundo embriagando con su dulzura La rumba es como un bichito que pica muy suavito Que es algo así como un rito de fea San Benedito La rumba no tiene raza frontera, olor ni dolor, gozala Baila la rumba, baila la cosa rica, baila la llavera Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor, vivela Baila la cosa rica, baila la llavera La rumba no tiene raza frontera, olor ni dolor, no tiene raza frontera, olor ni dolor Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor Pero si se baila en corno resulta mucho mejor La rumba es lo más fecundo que ha creado la cura Por eso va por el mundo embriagando con su dulzura La rumba es como un bichito que pica muy suavito Que es algo así como un rito de fea San Benedito Pero resulta muy picantico su ritmo calentico ¡Pasa! La rumba no tiene raza frontera, olor ni dolor, gozala Baila la cosa rica, baila la llavera Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor Baila la cosa rica, baila la llavera Vamos a bailar con los últimos temas Ya nos vamos La rumba no tiene raza frontera, olor ni dolor Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor Pero si se baila en corredor resulta mucho mejor La rumba es lo más fecundo que ha creado la cura Por eso va por el mundo embriagando con su dulzura La rumba es como un bichito que pica muy suavito Que es algo así como un rito de fea San Benedito Pero resulta muy picantico su ritmo calentico ¡Pasa! La rumba no tiene raza frontera, olor ni color, gozala Baila la cosa rica, baila la llavera Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor Baila la cosa rica, baila la cosa rica, baila la cosa rica Nos dijo la discusión de la rumba Dejo muy especial para la banda que nos acompaña hoy Directamente de la Colonia Pencil El tema que nos dijo la discusión de la ropa Con placidos hoy en ese rama Y bueno, bueno, nos quedan solamente dos semanas y ya nos vamos a ir a dormir a la casa Nos están pidiendo, jóvenes, el tema de viento, algo clásico de la música de Peñinos Baños Y bueno, jóvenes, dos semanas, vamos a buscar el tema de a la azotea Para que se vean contentos y cejados Los Fantásticos de la Roca Dos temas, jóvenes, y nos vamos a dormir temprano en ese rama Vamos a complacer a la banda que nos está pidiendo la música de Peñinos Baños Para la banda de 188, el famoso Calambres Que hoy nos acompaña directamente en Peñinos Baños El tema que nos dice para bailar Nos dice un clásico de la música de Perú El tema que nos dice para bailar Nos dice viento Vamos a bailar con el sabroso clásico de la música de Peñinos Baños El viento, la música de Perú ¡Ala! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! Vuelve a ser como ayer Borracha sin doble Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi boío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento volví a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Vaya con sabor, las cuerdas Y dice El llavero El Beto, ahí en esa noche ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, se acompaña! ¡Vámonos! 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 Márchate que no te quiero ver Márchate que no te puedo querer Márchate que no te quiero ver Márchate que no te puedo querer Ahora jugadores nos quedan solamente dos temas y nos vamos a ir a casa en este programa Vamos a trabajar el tema que nos está pidiendo la azotea y cerramos el tema de José Dolores por la comisión de domicilio que nos está pidiendo este paque Dos temas jugadores y nos vamos a casa Uno de ellos que venimos a bailar alguien de la salsa brava alguien que nos quedan enfeccionados para Somata y para Michel mis vecinos que nos acompañan allá de la colonia Guadalupe Victoria el tema que nos dice para bailar nos dice para bailar en esta noche a la azotea último tema, señores, y nos vamos de casa el tema que nos dice a la azotea y después nos vamos con el tema de José Dolores, hoy en este rama el tema que nos dice para bailar para bailar, para mis vecinos los vecinos de la lumba, nos dice a la azotea vamos a bailar, como es el último tema de salsa el tema que nos dice para bailar para mis vecinos de la lumba a la azotea vámonos y dice vamos a bailar en salsa a la azotea a la azotea a la azotea a la azotea vamos a rumbiar a la azotea rumba que rumba a la azotea quiero gozar a la azotea para bailar a la azotea ajá ayer esa noche a la azotea a la azotea a la azotea Para gozar y bailar Como un tiquito lobo Para gozar y bailar Apetadito tu y yo Para gozar y bailar Solicito este rumbo Para gozar y bailar El piano Venga las de clases Vaya con sabor Ahí en esa noche Sonido al ballet Familia Casillo Ajá Vamos a ver el último pedacito A la azotea A la azotea Cosita buena A la azotea Vamos a bailar A la azotea Vamos a rumbiar A la azotea Rumba que rumba A la azotea Quiero gozar A la azotea Para bailar A la azotea A la azotea Tra за la azotea Cosita buena vamos a bailar, con mi ritmo no hay dos Para gozar y bailar, con tu tiquito los dos Para gozar y bailar, apetadito tu y yo Para gozar y bailar, solicito este rumbo Para gozar y bailar Venga ese piano, a la azotea Para gozar y bailar Para gozar y bailar Para gozar y bailar A la azotea, cosita buena A la azotea, vamos a bailar A la azotea, vamos a gozar A la azotea, rumba que rumba A la azotea, quiero gozar A la azotea, cosita buena A la azotea, a la azotea Baila mi palomita, ve y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que eternamente yo Hoy un curioso para la banda que nos acompaña en este programa Dice Para maravilla 100% de hijos de corazón Jóvenes, con esto nos vamos a casa Muchas gracias Cerramos con el tema que nos dice El sabor de Colombia El tema que nos va a bailar Lo dice un clásico ya de sus decos Lo dice José Dolores La cumbia de José Dolores Vamos a bailar sobre el tema que nos dice José Dolores Y con esto nos damos la dispedida a todos los formatos 12 Allá en la Colonia Miguel Largo El tema que nos va a bailar Nos dice José Dolores Que nos llama La China Hoy en Casa El tema que nos dice con Colombia José Dolores Ahí como dice José Dolores Te llamamos de Dolores Te llamamos de Dolores Te llamamos de Dolores Te llamamos de Dolores Por toditos los sectores Te llamamos de Dolores Todos los compositores Dicen El viento sopla La luna brilla Es que es una maravilla Oye, se la va de la 32 Pazanegro Gané Para Miriam Oye, en esa noche Échale con sabor Para el limbo El serie Las pulas Oye, en esa noche Te llaman José Dolores Te llaman José Dolores Te llaman José Dolores Arriba Mario Vaya, en esa noche Vaya la corrión Con eso nos vamos a casa Gracias Vamos a bailar la música de Colombia José Dolores Te llaman José Dolores Es eternoso Oye, en esa noche La banda Que renace caliente Y sonido Albalé Te llamamos de Dolores Te llamamos de Dolores Por toditos los sectores Te llamamos de Dolores Todos los compositores Te llamamos de Dolores Y toditos los sectores Te llamamos de Dolores Ajá Toditos los aviadores Te llamamos de Dolores Échale sabor Toditos los compositores Te llamamos de Dolores Compacto número uno Compacto número dos Compacto número tres Únicamente veinte pesitos Te llamamos de Dolores Te llamamos de Dolores Al caballo Dolores de San Pablo Te llamamos de Dolores El perro El tapia Ese caballo Vaya el acordeón Vamos a bailar con Colombia Mancha A ver si no escucha el mancha Y dice Veamos si no escucha el mancha Vamos a bailar con la música de Colombia Ya nos vamos en esa Gracias ¡A ver si no escucha el mancha! ¡A ver si no escucha el mancha! ¡Hola! Te llamamos de Dolores Te llamamos de Dolores Te llamamos de Dolores Por toditos los sectores Te llamamos de Dolores Todos los compositores Te llamamos de Dolores Y toditos los doctores, se llaman José Dolores Toditos los aviadores, se llaman José Dolores Toditos los conductores, se llaman José Dolores Hasta los niños menores, se llaman José Dolores Se llaman José Dolores, se llaman José Dolores Se llaman José Dolores, se llaman José Dolores ¡Arriba, Mario! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Chulo en el acordeón! ¡José Dolores! ¡Enricha! ¡Todos los zorros! ¡Ya! ¡José Dolores! Te llamamos de dolores Todos los compositores Te llamamos de dolores Todos los aviadores Te llamamos de dolores Y todos los doctores Te llamamos de dolores Todos los conductores Te llamamos de dolores Hasta los niños menores Te llamamos de dolores 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 Y bueno, jóvenes, eso fue todo por Conducto de Póspera, Zulejos, hoy es Brava, la fiesta sigue, jóvenes, nos vemos el próximo día, domingo 22, nos vemos aquí en las cuantas calles, nos vemos allá en la Perónia, con la producción de los conejos, nos vemos el día domingo, eso fue todo, muchas gracias por Conducto de Póspera, gracias jóvenes, que Dios nos acompañe a casa, gracias, eso fue todo. Ahora, con la colección de esta nueva platea de corazón, puedes disfrutar el segundo volumen. ¡Vámonos! Tu diversión es nuestro motivo de estar aquí, tu sonrisa y tu alegría, nuestras baterías para trabajar. Esperamos que hayas quedado satisfecho de compartir con nosotros, nuestro joven entusiasmo. La nueva generación, de la cual formamos parte, queremos inyectarle una experiencia diferente de vivir. Sonido La Conga, te dice gracias y te espera nuevamente, en otra ocasión más, de volver a estar juntos. Sonido La Conga, es producción y dirección de Pedro Perea, DJ. Sonido La Conga, es producción y dirección de Pedro Perea, DJ. Señor, que puedes ver. Oye, Cucu, papá, se fue. Prende la luz y apaga el tiempo